A sus 18 años de edad, el michoacano Adolfo Juanico Godínez es uno de los estudiantes de física más prominentes de México e Iberoamérica. El pasado mes de septiembre obtuvo medalla de oro al competir con más de 66 estudiantes de 19 países en la Olimpiada Iberoamericana de Física, que se realizó en la República Dominicana. El examen también incluye fases teóricas y fases experimentales, así que de las dos necesitamos tener conocimientos. Nos dan alrededor de cinco horas para poder terminar todo el examen, así que sí, podemos decir que son de alto nivel para tener esa duración de horas. Originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de cuna humilde, Adolfo ha tenido que sortear un sinfín de obstáculos para estudiar y realizar sus sueños, apoyado por su padre, que percibe con un salario de seis mil pesos mensuales, como albañil, y su mamá, que es ama de casa. Sí quisiera tener el apoyo económico, porque sé que mis papás sí hacen todo su esfuerzo por sacarnos adelante, y realmente yo quiero que no me vea imposibilitado en seguir adelante o en llegar a cesar mis estudios por algún tiempo. Yo quisiera poder seguir adelante, seguir sin interrupción, pero seguro. Un virtuoso en física desde que era niño, este joven estudiante del primer semestre de ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Morelia, sueña con realizar algunos descubrimientos en esta materia, aunque por el momento apenas le alcanza el dinero que le da su padre para subsistir y pagar 800 pesos de renta en la capital michoacana. Me gusta mucho eso de los instrumentos que generan energía, los que combinan incluso varias ciencias, como son la química o la biología, que las combinan para crear nuevos sistemas que generen energía eléctrica. De los 19 países participantes, México obtuvo el primer lugar absoluto con Rafael Antonio García Amar, originario de Sonora, que igual que el michoacano Adolfo Juanico Godínez e Ismael Salvador Mendoza Serrano de Nuevo León, conquistaron medalla de oro por su brillante participación. El yucateco Jesús David López Moreno honró el país con medalla de plata. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.